Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias. ¿De dónde estamos? Estamos ubicados en el rancho San José, en el kilómetro 76, carretera Puerto Peñasco, Sonoyita. ¿Qué estamos haciendo aquí el día de hoy? El día de hoy estamos en equinoterapia Corceles del desierto de Sonora, donde damos terapia a niños con discapacidad para ayudarlos a rehabilitar y habilitar esas habilidades que tienen estos niños dormidas, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuántos años llevan trabajando con caballos en general? En general, ¿no? Desde chiquitos. Nacimos con los caballos. ¿Cuándo inició lo de la terapia? La terapia. La terapia inició aproximadamente en el 2006. Ok. Y nos venimos constituyendo como asociación civil para poder darle ya una vida bien a la equinoterapia en el 2014. ¿Son adultos, niños nada más o...? Son niños. Son niños. Van desde a tres meses hasta los 18 años nada más. Siempre y cuando tengan una complexión que se puedan manejar, que se puedan tratar arriba del caballo. ¿Cuáles son los beneficios que se han visto? Los beneficios son muy amplios. La verdad es que tenemos niños con diferentes discapacidades, desde síndrome, Down, paralizal infantil, los diferentes tipos de autismo y cualquier tipo de discapacidad siempre y cuando sean de niños. Ok. ¿Y los beneficios que se ven en las terapias? Los beneficios son óptimos. Los padres son los primeros en observarlos porque los van reflejando en su casa. Reciben instrucciones, tienen más movilidad, comienzan a hacer actividades en familia. ¿Sí? Pues hacen la vida más saludable dentro de la familia, más liviana. Más liviana. Tenemos una con parálisis de ralea infantil, se llama Milagros. Milagros. Y ella llegó en silla de ruedas y no se movía nada, absolutamente. Ahorita la niña ya da pasos. Esto no es así como en un término muy corto. Hay ocasiones en que el término puede ser de un año, dos años, siempre y cuando los padres sean constantes y apoyen también a los niños en estas terapias. Esta niñita ya ahorita sube escaleras con ayuda, con apoyo, pero antes no podía ni siquiera mover ni brazos ni piernas. O sea, el parálisis era realmente serio y severo. En otros casos, los niños tienen, por ejemplo, hay un niño que tiene un problemita en, es un tipo de autismo y a veces hay muchos. Este niño no tenía ni seguridad ni confianza, no podía convivir con otros niños. Ahorita actualmente ya va en cuarto de primaria y convive con los niños, hace, perdón, tareas como cualquier otro niño. O sea, tiene la seguridad y la confianza de que puede ser como los demás niños. Y eso es lo que tratamos nosotros, que tengan mejor calidad de vida. ¿Cómo es que un caballo les puede dar ese beneficio? ¿Cómo funciona? ¿Hablaste del calor del caballo? Sí, mira, el caballo desde la época de los romanos se utiliza para dar terapia. Nada más que con el paso de los años se dejó de dar. Se dejó de hacer la práctica. Últimamente se han estado haciendo centros de quimioterapia para tratar a estos niños. El caballo funciona con su paso tridimensional que tiene, que parece, haz de cuenta, un tipo lavadora, ¿no? Va caminando hacia enfrente, pero también tiene movimientos laterales. Aunado a eso, a la temperatura del caballo, que tiene un grado más que el humano, más el ejercicio, lo incrementa y es lo que hace una flexibilidad, la temperatura en los músculos del niño que va en monta, bueno, por el caballo. Viene eso mismo, el mismo calor del caballo aunado al paso tridimensional, hace que el cerebro capte las señales como si fueran propias. La marcha del caballo, esta que te comento que es, este paso, es similar o semejante a lo que es la marcha humana. Entonces el cerebro la capta como si fuera propia del niño y hace que esos movimientos los desarrolle como propios. Entonces de ahí inicia lo que es el movimiento este del cerebro para hacer otros tipos de movimientos y otras cosas que el cerebro cree que es el niño el que las está haciendo. Quiero comentarte, sí, muy importante, que nuestra asociación no cuenta con recursos para solventar o atender a muchos niños. Nuestra asociación nos allegamos de recursos de la comunidad. Nuestros niñitos son de escasos recursos. Nuestros niños nosotros apoyamos también, aparte de con la equinoterapia, también a conseguir patrocinios para que estas terapias continúen. Y nosotros somos una familia verdaderamente dedicada a esto, apoyando directamente a la comunidad. Ahorita tenemos 12 niños dándoles terapias. Nuestra meta sería ideal alcanzar un número de 20 niños que pudiéramos apoyar. Ok, pues ¿con qué les gustaría cerrar esta entrevista? Pues agradeciéndote, Elie, que el apoyo también tuyo que nos brindas y también que la comunidad de verdad se interese un poquito y nos apoye con este evento. 3 de noviembre aquí en El Rancho. Excelente. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias a José, la casa de los corceles. Eso.